Aquí acaba de llegar un enjambre, que apenas salió de otro enjambre. ¿Salió de otro enjambre? Sí. Ok. Cada año vamos a dar un enjambre. Un enjambre, entonces ahorita uno se puede ir a bajarlo. Ok. ¿Y qué le recomiendas a personas que les pase esto? Que lleguen a un lugar así, que ya llegaron como aquí. Pues que habla Protección Civil y Bomberos. Ajá. Para tratar de capturarlas. Capturarlas es lo ideal, ¿verdad? Que no se echen nada. Ok. Ni insecticida, ni las ataquen. Que las dejen así como están. Ok. Sí, y hablen a bomberos o a Protección Civil o de lo contrario, si conocen a algún apicultor. Ok. Que se dedique a esto, que sepa, que tenga la experiencia. ¿Sabes qué? Usted no tiene un poco de asistir para mí. Ok. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias Javier. Y ahí estaremos hasta la otra. Ya nos divertimos un poquito. Gracias a ti habernos agarrado. Estamos disponibles cuando busquen. Ya nomás ustedes pueden hablar a Protección Civil o Bomberos y ellos nos hablan a nosotros. Ya deciden que forma te van a tomar. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias.